Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de darle la bienvenida al doctor Rajiv Echalar, el jefe departamental del Ministerio del Trabajo aquí en la Ciudad de Santa Cruz, para hablarnos acerca de una nueva normativa que se pone en vigencia a partir del día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Saludar de la manera más cordial a las personas que nos están siguiendo desde casa, a toda esa gran familia trabajadora que día a día le pone el hombro a nuestro departamento y a nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Coméntenos, doctor, por favor. A partir del día de hoy se tendrán que registrar las planillas laborales, esto tanto para empresas públicas como privadas a través de una oficina virtual, ¿es así? Así es, en mérito al Decreto Supremo 3433, establece la obligatoriedad del registro de empresas. Anteriormente, esa obligatoriedad estaba destinada a las empresas privadas. Hoy por hoy se está extendiendo a las instituciones y empresas públicas. Es decir, todas las empresas que tengan dependientes, sin excepción de la naturaleza que tengan, deberán estar registradas en la oficina virtual del Ministerio del Trabajo, en el registro obligatorio de empresas. Esto se da también a efectos de verificar el cumplimiento de la Ley 977 de reinserción laboral de las personas con discapacidad, que establece porcentajes bien claros, ¿no? Para las empresas públicas un 4% de su personal debe ser de personas con discapacidad y para las empresas privadas un 2%. Entonces, se está haciendo esta nueva estructura con el fin de revisar eso y va a estar también enlazada con otras instituciones como ser impuestos nacionales. Perfecto. Esto permitirá un mayor control, empezando por la normativa que usted acaba de mencionar y con el tema de impuestos nacionales. ¿Cómo permitirá esto tener un mayor control? Bueno, en realidad, el enlace con impuestos va a facilitar la información. Es decir, este trámite de registro de empresas es bastante sencillo y debe hacerse de manera virtual. Es decir, el trámite que anteriormente duraba entre 6 a 10 días de la obtención del ROE, el registro obligatorio de empresas, ahora se puede hacer fácilmente entre 15 a 30 minutos en la oficina virtual del Ministerio del Trabajo. ingresando con el NID, el sistema va a jalar toda la información que tiene de ese empleador de impuestos internos y es mucho más fácil el registro. Este registro, este llenado que se hace en la oficina virtual del Ministerio del Trabajo, va a tener una calidad de una declaración jurada. Por tanto, es importante que los datos que se consignen en esa oficina virtual sean fidedignos. ¿Cuáles son algunos de los datos que se tendrían que llenar en esta plantilla virtual que lanzará la página web de la oficina virtual? Bueno, naturalmente, el nombre o denominación de la empresa, el representante legal, su dirección, el rubro al cual está destinada la actividad, si cuenta o no cuenta los dependientes que tiene, los trabajadores que tiene, pero reiteramos, al estar esto enlazado con impuestos, se hace mucho más fácil el registro. Porque jalará toda esta información. Y en cuanto al empleador, para aquellos que todavía no tengan estas planillas laborales, ¿no es cierto?, llenadas virtualmente, ¿cuáles serían los datos del empleador para llenar esta planilla? Bueno, a partir de la fecha, las empresas, tanto públicas y privadas, tendrán que reportar sus planillas de manera mensual y en la cual consignarán todo el personal que tienen, si es que cumplen con la ley 977, el porcentaje de personas con discapacidad, si es que tienen tal vez personal extranjero, si es que tienen personal que están con baja pre o postnatal. Es decir, va a permitir tener todos estos datos a efecto de justamente verificar el cumplimiento de las normas laborales. Va a facilitar la labor del Ministerio del Trabajo para exigir el cumplimiento de la normativa laboral. Hay algo que hay que agregar. ¿Se especificarán aquí también los beneficios laborales que tienen los empleados de X empresa, por ejemplo, para tener un mejor control? Así es, se va a poder ver, por ejemplo, el bono de antigüedad, de acuerdo al registro que tenga cada trabajador. Lo cierto también, y hay que apuntar, es que esta norma es de cumplimiento obligatorio. Es decir, que todas las empresas públicas y privadas tienen que cumplir. En caso contrario, serán pasibles a sanciones que establece la propia norma. No, sanciones administrativas, multas por el cumplimiento. ¿Cuáles serían las sanciones que establece la norma? Bueno, las sanciones que establece la norma por infracción a las leyes sociales puede ir desde 1.000 a 10.000 bolivianos, dependiendo de cada caso. Muy bien, perfecto. Ha sido bastante claro. Entonces, estábamos aquí con el doctor Rajiv Echalar, el jefe departamental del Ministerio de Trabajo. A partir del día de hoy, el registro obligatorio de empresas, tanto públicas como privadas, para sus planillas laborales. Es a partir de hoy, ¿no es cierto? Y es obligatorio. Así es. Muy bien. Agradecemos muchísimo su presencia y lo esperamos, como siempre, aquí para que pueda ser bastante informativo con nuestros televidentes. Muchas gracias y nos despedimos de nuestra querida teleaudiencia, siempre brindándoles el mensaje de que tenemos una jefatura departamental del trabajo al servicio de los trabajadores. Si es que alguien se siente agraviado en sus derechos laborales, que no sienta ningún temor en acudir, que vamos a tutelar oportunamente sus derechos. Y muchas gracias a este prestigioso medio por darnos siempre la oportunidad de dirigirnos a esa gran familia trabajadora. Muy bien, muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del día.